Liturgia de las Horas, miércoles de la sexta semana del tiempo ordinario, segunda semana de salterio, 19 de febrero, hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo vistes, Señor, de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. Salmodia. Salmodia. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. El Señor es mi herencia. He resuelto guardar tus palabras de todo corazón. Busco tu favor. Ten piedad de mí según tu promesa. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. Con diligencia, sin tardanza, observo tus mandatos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu voluntad. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos. Me junto con tus fieles que guardan tus decretos. Señor, de tu bondad está llena la tierra. Enséñame tus leyes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos. Me asalta el temor y el terror. Hazme caso y respóndeme, Señor. Dios mío, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Me turba la voz del enemigo. Los gritos del malvado descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia. Se estremece mi corazón. Me sobrecoge un pavor mortal. Me asalta el temor y el terror. Me cubre el espanto. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos. Habitaría en el desierto. Me pondría enseguida a salvo de la tormenta del huracán que devora, Señor. Del torrente de sus lenguas. Violencia y discordia veo en la ciudad. Día y noche hacen la ronda sobre las murallas. En su recinto, crimen e injusticia. Dentro de ella, calamidades. No se apartan de su plaza la crueldad y el engaño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Me asalta el temor y el terror. Hazme caso y respóndeme, Señor. Yo invoco a Dios y el Señor me salva. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría. Si mi adversario se alzase contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Juntos íbamos entre el bullicio por la casa de Dios. Pero yo invoco a Dios y el Señor me salva. Por la tarde, en la mañana, al mediodía, me quejo gimiendo. Dios escucha mi voz. Su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen, porque son muchos contra mí. Dios me escucha, los humilla, el que reina desde siempre, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Levantan la mano contra su aliado, violando los pactos. Su boca es más blanca que la manteca, pero desean la guerra. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son puñales. Encomienda a Dios tus afanes, que él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos a la fosa profunda. Los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años, pero yo confío en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo invoco a Dios, y el Señor me salva. Lectura del libro de Isaías Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Señor de los ejércitos, quien como tú, el poder y la fidelidad te rodean. Oremos, Dios todopoderoso y lleno de amor, que a la mitad de nuestra jornada concedes un descanso a nuestra fatiga. Contempla complacido el trabajo empezado, remedia nuestras deficiencias, y haz que nuestras obras te sean agradables. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.